Música Estoy muy contento, la verdad, muy feliz de poder estar acá en un club tan grande, ¿no? La verdad que para mí es un paso muy importante en mi carrera poder venir a Brasil, al club que tiene más campeonatos. La verdad que para mí es un honor poder vestir la camiseta del Palmeiras y espero poder cumplir todos los objetivos que tengo y poder darle una buena alegría a la gente. Música Lo conozco de chico ya, de que es un club, ¿no? Hoy en día muy importante. La década del 2000 de Palmeiras que era inevitable, o sea, imbatible. Las grandes finales, jugadores, la verdad como Alex, que a mí me queda marcado de por vida. Bueno, primero decirle a los hinchas que estoy muy contento de estar acá en Palmeiras, de poder vestir esta camiseta con tanta historia y tanta gloria. Para mí es un honor poder estar acá y espero poder en este año del centenario darle mucha alegría al club y a toda la torcida de Palmeiras. Bueno, espero el apoyo de todos ustedes y no veo la hora de ya estar en la cancha luchando por esta camiseta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!